Muy buenas a todos de The HamnubisGamer de Dara, nos encontramos en un nuevo vídeo Vamos a analizar el trailer que salió del Star Wars Battlefront 2, así que vamos a ello I still remember my last orders, the day the real war began The rebellion cannot be allowed to persist We weren't expecting special forces That's the point, sergeant Impossible Commander, what do we do now? We avenge our Emperor Resistance, rebellion You will burn these ideas away Hope cannot save them ¡Felicidades por aquí! ¡Felicidades! iciones en definitiva En esta primera escena que vemos se desarrolla en la base Starkiller. Podemos ver los Kazastae, los soldados de la Primera Orden e incluso algún oficial. Aquí vemos a la que va a ser la protagonista del modo campaña, que se va a desarrollar con el final del imperio cuando los rebeldes destruyen la estrella de la muerte y matan entre otros al emperador, hasta la nueva trilogía. En esta escena se escucha al emperador decir, la rebelión tiene que dejar de existir. A continuación vemos la batalla de Endor y observamos la eficacia de los soldados imperiales negros en contraposición de los soldados imperiales normales. El soldado imperial le dice, no esperábamos refuerzos o fuerzas especiales, a lo que el soldado oscuro contesta, esta era la idea, sargento. Mientras se ve al Kazate recorrer los restos de lo que parece ser la estrella de la muerte, se escucha la voz de la protagonista que dice, vengaremos al emperador. Aquí lo que estamos viendo es una persona vestida de rojo hablando con un oficial imperial. Pero la persona de rojo no es realmente una persona, sino un droide que está llevando información a los oficiales imperiales con las instrucciones de los próximos movimientos del imperio tras la muerte del emperador. Aquí vemos por fin a Luke Skywalker y como podemos ver, más mayor, por lo que podemos deducir que esta escena es unos cuantos años después de la destrucción de la estrella de la muerte. Ahora nos enseña una batalla que tiene toda la pinta de ser la batalla de Jakku. Esta escena, para mí, es una de las más importantes, ya que muestra el mapa de Tatooine Ciudad, que no se veía desde el Star Wars Battlefront II antiguo, y era uno de los mejores mapas. Ahora podemos ver la épica batalla entre Darth Maul y Yoda con alguna escena más como el primer plano de la cara de Darth Maul. Volvemos a ver las escenas del teaser, un poco más alargadas, eso sí, y podemos ver que en el Town Town se puede disparar, cosa que, si no recuerdo mal, en los Battlefront originales no se podía. Por fin nos enseñan a Kylo Ren en acción, y no sé por qué me da que va a ser uno de los unes más chetados en el juego. Y hasta aquí, chicos, el análisis del tráiler, pero no os vayáis porque el vídeo no termina aquí, ya que dijeron muchas cosas en la presentación, y entre ellas, que habrá diferentes tipos de soldados, como en Battlefield, y serán explorador francotirador, como queráis llamarlo, soldado de asalto oficial, soldado de choque o pesado, piloto de tierra y piloto de aire. Y ahora sí que sí, chicos, vamos a terminar aquí el vídeo, queda muchísima información que dar para el Star Wars Battlefront 2, pero quiero que los vídeos sean cortitos para que sean muy amenos, que tengan mucho contenido, y lo dicho, haré más vídeos sobre la información, así que más adelante, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, dadle a like, compartir este vídeo, y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós!